de la selección nacional mexicana de este 2018, año mundialista, la cual buscará aprovechar en lo que considera el mejor momento de su carrera. Sí, contento con esta nueva convocatoria, comenzando bien el año, paso a paso obviamente con el objetivo que está bien claro, que es buscar un lugar para el mundial y a pesar de que no es fecha FIFA, yo creo que es una oportunidad importante para aprovecharla, para seguir mostrando cosas importantes. La idea es tratar de mantener un buen nivel, de que el entrenador de la selección esté volteando para acá y que siga habiendo esa esperanza, aún falta obviamente tiempo para el mundial, igual ahí estamos cerca, pero la idea es estar en la mente de él para que sea una buena oportunidad. Sí, creo que sí, por lo que estoy viviendo y por lo que me estoy jugando, yo creo que sí, siento que es un buen momento en mi carrera, me siento bien dentro de la cancha, me siento con esa madurez que tal vez en otro tiempo no sentía para tomar buenas decisiones dentro del campo y yo creo que estoy en el momento perfecto para poder dar este salto importante en mi carrera. Elías Hernández solamente está en espera de su visa americana para no tener ningún problema cuando viaje con la selección nacional mexicana y del capitán América Landon Donovan, se sabe que lo han estado utilizando en la cancha atrás de Bosel y delante de Alexander Mejía y que se lo van a guardar este fin de semana contra Necaxa, que su debut sería ya sea en la fecha 5 contra Rayados o en la 6 contra Puebla. Hasta aquí mi reporte y voy con ustedes. Gracias, Paquito Montes.